Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Les habla Shisley Marie. Les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. Y bueno, en este momento y en este día les vengo a traer un ritual bastante fácil y efectivo. Vamos a trabajar con la llama violeta. Ustedes saben que la llama violeta y bueno, el color violeta y todos los arcángeles que tienen que ver, o sea, con este color, con este rayo, ayudan con todo lo que tiene que ver a la transmutación. La transmutación es el cambio de algo negativo a positivo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es algo sumamente sencillo. Estas dos velitas ya yo las tengo prendidas y preparadas para no hacer el video tan largo. Y lo que vamos a hacer hoy es, vamos a transmutar, vamos a cambiar la energía negativa y la vamos a convertir en positiva de una persona que, bueno, es una cliente mía. Voy a tapar su nombre y su fecha de nacimiento por la privacidad, aunque casi no se ve, pero igual, o sea, la privacidad de las personas es muy importante para mí. Entonces, yo lo que he hecho es que en este papel que ustedes ven aquí, este es papel vegetal que viene siendo como papel pergamino. Ese papel yo he escrito su nombre completo con fecha de nacimiento, apellidos, maternos y paternos y he escrito caminos del amor, caminos del dinero y caminos del trabajo. ¿Por qué? Porque la persona está teniendo dificultades en encontrar amor, dinero y trabajo. Entonces, yo lo que voy a hacer es que yo voy a tomar la primera vela, como pueden ver. Puede ser de cualquier tamaño, de cualquier olor, pero lo importante es que sea este color, violeta, porque vamos a trabajar con el rayo violeta. Entonces, simplemente lo ponemos encima del nombre de la persona. Yo aquí lo he puesto frente a los arcángeles porque vamos a trabajar con los siete arcángeles, pero principalmente con San Miguel Arcángel. ¿Por qué San Miguel Arcángel? Porque San Miguel Arcángel es el arcángel principal de los siete arcángeles y bueno, es el preferido de Dios porque bueno, la Biblia lo dice, ¿quién como Dios? Y bueno, hace referencia a San Miguel Arcángel. También porque el arcángel San Miguel es muy poderoso. Aparte de la fe personal que yo tengo hacia él, San Miguel Arcángel corta todo lo malo. Entonces, vamos a pedirle a nuestro querido San Miguel Arcángel que con su espada de luz corte todos los bloqueos que esta persona tiene para que todo lo que ella desea le llegue a su vida y toda la energía negativa se transmute a positiva. Y vamos a pedirle a los siete arcángeles que le abran los caminos. Vamos a pedirle también a su ángel de la guarda para que su ángel de la guarda también le ayude en este ritual tan hermoso para que todo le llegue. Esto es súper efectivo, señores. Esto ustedes lo hacen en cualquier problema que ustedes tengan. Cualquier problema. No importa qué tipo de problema sea. Y bueno, la verdad es que sí van a ver los resultados. Tienen que dejar consumir la vela por completo. Y bueno, ahora vamos a pasar también a la segunda parte del ritual. Bueno, mejor dicho, a lo que también se puede hacer, o sea, con esta maravillosa vela color violeta. Vamos a transmutar una casa. La persona también que me ha pedido esto es porque no puede prender velas en su casa. Igual que la persona que le puse la vela primero. Y bueno, me ha pedido que las energías de su casa están muy pesadas y me ha pedido que por favor le haga algo. Que se ha cansado de limpiar y que nada le vale. Entonces, bueno, no puede prender o sea velas en su casa porque no se lo permite el landlord como el dueño de la propiedad. Bueno, entonces, ¿qué yo he hecho? Yo he escrito en la dirección de la persona en el papelito. Como le dije anteriormente, este papelito puede utilizarse pergamino virgen, pero en sustitución de ese papel ustedes pueden usar papel vegetal de cocina. Es el papel que se utiliza como para hornear. Es también un papel virgen y como súper natural. Escribe en la dirección de la casa o del lugar que ustedes quieren transmutar, que quieren sacar energías pesadas, en esa casa que no hay dinero, en esa casa que hay muchas peleas, en esa casa que hay pura oscuridad, que ustedes se sienten ahogados. Incluso esto se puede utilizar para una oficina. Si por ejemplo ustedes trabajan en una oficina y sus compañeros viven buscándole problemas, chismes, ustedes se sienten ahogados en su trabajo, ustedes simplemente tienen que poner no solamente la dirección, sino el nombre de la empresa. Y yo les prometo, les prometo, les prometo que ustedes se van a sentir mucho mejor ustedes van a ver el cambio. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Tomamos la vela violeta, la ponemos encima de la dirección del lugar que queremos limpiar y se la ponemos a San Miguel Arcángel y a los siete arcángeles y al ángel de la guarda de la persona que está haciendo este maravilloso ritual. Y bueno, empezamos a pedirle querido San Miguel Arcángel, yo vengo a tu santa presencia para pedirte, para suplicarte que con tu espada de luz, tú cortes todos y cada uno de los obstáculos que esta persona tiene, que con tu espada de luz, tú cortes todos y cada uno de los nudos y de las cosas que están impidiendo que ella encuentre el amor, encuentre trabajo y encuentre dinero. Tú sabes que ella es una persona de muy buen corazón y de muy buen alma y ella no le hace daño a nadie. Y te pedimos y te suplicamos a ti San Miguel Arcángel que con tu espada de luz cortes y transmutes toda energía negativa que haya en esta persona para que ella encuentre todo lo que ella desea. A los siete arcángeles también se lo pedimos y a su ángel de la guarda. Amén. Mi querido San Miguel Arcángel también yo te pido que tú transmutes todas las energías negativas de este lugar. Tú sabes que estas personas solamente quieren paz y se merecen paz como hijos de Dios que son. A los los siete arcángeles yo también le pido que pongan toda su energía en este lugar y que transmuten todo lo oculto y todo lo visto que haya en este lugar que impida la paz de sus habitantes. Al ángel de la guarda de los habitantes de este lugar yo le yo le pido a cada uno que por favor ustedes transmuten toda energía negativa que hay en este lugar y la cambien a positiva para que sus habitantes puedan tener paz, amor, salud y mucha abundancia y todas las bendiciones que se merecen. Yo se lo pido desde mi corazón y les doy las gracias porque yo sé que ustedes ya lo han hecho. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno mis queridos amigos este ha sido el ritual de transmutación. Es sumamente fácil, sumamente económico. Con una simple vela ustedes van a ver muchos cambios. Funciona inmediatamente la vela como yo digo que vaya ya por mitad ya la persona se va a tener que sentir muchísimo mejor, va a dormir más en paz, va a haber muchos cambios. Hay algunos casos que se tienen que hacer como que repetir pero la verdad esto no es siempre. Y bueno otra aclaración yo he utilizado un lápiz de madera natural, todo natural. Nada de bolígrafo y nada de plumón o lo que sea porque estos lápices están hechos de carbón. Y bueno si ven he utilizado el color violeta que también o sea es todo para la transmutación porque estamos trabajando directamente con este rayo. Bueno mis queridos amigos hasta aquí el ritual de transmutación para una propiedad, para un lugar y para una persona. Ustedes simplemente tienen que ser creativos. Por ejemplo si tienen un problema, un problema legal, escriben el detalle de ese problema legal con su nombre y su fecha de nacimiento. Muy importante. Y pues bueno les deseo todo lo mejor. Les doy las gracias a todos y cada uno de esas personas que me mandan sus mensajes, sus bendiciones. Para mí la verdad esto es muy importante. Ustedes me llenan el alma. La verdad estoy sumamente sorprendida que en tan poco tiempo todavía no tengo un mes con este canal y he recibido tanto apoyo. Ya tengo tantos suscriptores. Si les gustó el vídeo por favor compartanlo y le dan a la campanita, se suscriben y le dan like. Así que bueno espero que sea de mucha ayuda como ha sido para mí. Este ritual me lo revelaron mis espíritus y todo lo que yo subo en mi canal o sea es revelado, no es copiado de ninguna parte. Así que bueno les deseo todo lo mejor, todas las bendiciones y recuerden siempre que lo mejor está por venir. Así que muchas bendiciones. Bye bye.